Entonces, ¿podemos comentar un poco algo sobre la moneda de la Antigua Roma, los distintos tipos y fracciones? Bueno, la Antigua Roma no se distinguió por acuñar moneda reciente. Fueron más bien las acuñaciones de la Antigua República Romana, fueron tres días. Ya la moneda era muy conocida en todo el entorno mediterráneo y ellos en realidad han utilizado el bronce durante muchos años al peso. Y luego allá tal vez por el año 280 a.C., aunque en esta fecha no hay concordancia entre los distintos autores, no hay conformidad, tienen diferentes grandes. Pero bueno, por decir algo allá, hacia el 280 a.C., acuñaron las primeras monedas, las monedas de bronce, basadas en el as liberal, sobre la libra de 272 gramos. Y acuñaron el as como moneda fundamental, con los correspondientes divisores, los semis, los trientes, los cuadrantes, los estantes y la onza. Se llegaron a acuñar incluso media onza. Eran monedas pesadas. Eran monedas, entonces pronto entraron reducciones, reducción de peso. Me parece que hubo cinco reducciones de peso entre el nacimiento de la moneda y el año 89 a.C. Y eso era el Estado el que era hacer las reducciones. Sí, el Estado las iba reduciendo. Tuvo en esta época el gran inconveniente económico que fueron las guerras con Cartago, las tres guerras. Y las llevaron, claro, a un gasto económico grande. Y vinieron las sucesivas reducciones. Que es curioso, las monedas nunca perdieron sus características. En el anverso llevaban una de vinidas. Los ases llevaban la de jano. Jano Bifronte. Y en el reverso una proa de nave. Tal vez como representación de la expansión marítima de Roma. La antigua Roma. Y no cambiaron nunca las características. Se mantuvieron a lo largo de toda la República. Han reducido las monedas. Siempre mantuvieron los mismos signos de valor. Llevaban el as, un uno. El seme, una ese. Después había el triente que llevaba tres puntos. El cuadrante cuatro puntos. El sextante dos puntos. Y la onza un punto. Y que eran los símbolos de valor. Muy bien ideados. Porque para un pueblo que no estaba acostumbrado a la moneda. Era muy fácil identificar. Claro. El uso de la moneda. Y después, algo más tarde, apareció la moneda de plata. Incluso la de oro. No han acuñado en principio mucha moneda de oro. Han acuñado poca. Y de plata, pues en principio tampoco. Luego efectivamente, vivieron las acuñaciones de los denarios. Han acuñado cantidades enormes. Y monedas muy bien acuñadas. Y de buena ley. Y se mantuvieron las características, sobre todo, de las monedas de bronce. Es curioso. Las mantuvieron a lo largo de toda la república.